La campina en los dios, la besa de la noche Con dolores en la bolsa, y sus pistolas cantadas Y sus trucos de radio, y lo cuida, que es pañada Un buen destino, no, que no juega en el reto A la vez de mi estrada, que no juega en el reto Los pasos son palitos que no asustan Y no me lo vi, y no me ha dado su dolor Me regusta el reto, y usamos palitos que no asustan La noche es larga mi actitud, pa' un chiquero que se me canse Con dolores en la bolsa, y como que se me canse Y no me lo vi, y no me ha dado su dolor Dile por el consinero, y no me ha dado su dolor Y en el reto, y en el reto, y en el reto, y se me canse Gracias por ver el video.